Sí, es evidente que la cultura ha sido castigada y casi mutilada en todos estos años, ¿no? Con el IVA y con la crisis, con la corrupción incluso también, que afecta a todos, por supuesto. Afecta, pero como el talento es tan potente, como las voces del pueblo se oyen, finalmente, o se tienen que oír, o se deben oír, eso gana, debe ganar, porque si no nos convertiríamos en piedras, en objetos inertes, y finalmente con lucha, con pasión y con tesón, pues se van a conseguir muchas cosas. Vamos a salir de esto. Pues sabes que nunca me he planteado, este género lo he tocado y lo voy a tocar, porque por el simple hecho de no haberlo tocado, ¿no? Yo creo que cuando los proyectos de la historia surgen de forma natural o porque van llevadas por alguna cuestión más lógica, es más bonito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!